Música Estamos en casa de señores Miri Arreglando todas las cestas Preparándonos para dos semanas más Estamos arreglando las Las cestas aquí Seguro que todos los pendientes estén buenos Miri Están bonches de aquí ya están listas Y Acá están otras trabajando en estas otras Acá Este otro camarada Allá trabajando en los anillos Teniendo los anillos electrónicos De aquel lado Hello, hello Miri acá Este es el camión Estamos arreglando Que vamos a usar este año Para llevarlas a Pillsboro Tenemos que Tenía rato que no se usaba este camioncito Este tractorcito Trailer Y ahora lo vamos a condicionar de nuevo Este Para llevar las palomas a Encontrar el camión grande En Pillsboro En Pillsboro Ahí está este Están palomares Tenemos que trabajar Para que se Se ponga la cosa buena Condicionando todo Tiene Hay de todo Hay de todo aquí en este lugar Tractores Máquinas De todo Aquí este señor Tiene Por allá de aquel lado También hay palomares Ahí está Y ahora vamos a Arreglar todo Para estar preparados Para dos semanas Empezar la Temporada de Pichones Este 2019 Vamos a ayudar A arreglar todo Y en perrón Hay palomas por todos lados Todos los Hay palomas volando Ahí está Vamos a chambear Vamos a echarles la mano A todos Sobrecisas Buenos días Buenos días amigos Hoy es Creo que es 9.11 9.11 Septiembre 11 Vamos a entrar en las palomas Está saliendo el sol Ya son las 8 de la mañana Está saliendo el sol hermoso Está todo perfecto Por desgracia Hace dos semanas Perdí todo el fin de semana Estuvo feo No entrenamos nada Todo el fin de semana Estuvo mal No pude entrenar Absolutamente nada La semana pasada Solamente Entrené el domingo Como 60 millas Y el lunes Intentamos darle Otras 60 Y estaba Bien Bien Horrible otra vez Ni modo Esto pasa Es a lo que le temía Quedarme atrasado un poco Ahora me siento un poquito atrasado No mucho Pero si Entonces ahorita Vamos a tener que darles Este No se Unas 70 millas Ahorita las palomas Ahorita acaban de pasar Temprano Pasaron una parvada de palomas Como de 20 Y hace un momento Te acaba de pasar Una parvadota gigante Estoy Acabo de pasar La ciudad de Ashboro En la ciudad de Ashboro Hay Hay un club Hay varios compañeros Hay varios compañeros Ahí Y este Y acabo de llegar De ver llegar Sus palomas Yo creo que entrenaron De allá Voy hacia el sur Ellos todos Entrenamos hacia el sur Y este Y acabo de dar Se emociona uno Ver una parvadota Que venía Y venía Este Llegando a la ciudad de Ashboro Y yo A mí me faltan todavía Como unas 20 millas más Son las 8 de la mañana Como 20 millas más Yo creo Me faltan Ya me faltan solo Solo Dos semanas Menos de dos semanas Ya una semana y media Este domingo Si Dios quiere Si no No sale mala cosa El domingo Les vamos a dar Otras 80 90 millas A las palomas Para tratar De ponerlas al tiro Ya estoy un poquito atrasado Y el lunes Y miércoles De la semana que viene Si está todo bien También les vamos a dar Otro poco Unas 50 60 millas Para tratar De ponerlas Tratarlas De ponerlas bien Las palomas Están súper sanas Muy muy bien Muy bien Muy bien sanitas No tengo queja de eso Están perfectamente bien La pluma Está perfectamente bien Una que otra Solamente por ahí Está un poquito Pelona de la cabeza Y poco No mucho No mucho Entonces No me siento Mal por ese camino ¿Verdad? Les quiero contar Les quiero contar Algo rápido Este Un amigo Un amigo Vino a visitarme Un gran gran amigo mío Vino de Wisconsin No realmente a visitarme A mí A mí ¿Verdad? Vino a ver a su hijo A dejarle Una Harley Deverson Y vino obviamente De pasada Vino a verme Y Él tiene Tiene un amigo Tiene un amigo americano Un amigo americano El señor este No lo conozco yo Pero ya Vuela Y antes No era No hacía gran cosa Así Ahí andaba Dando sus Sus este Sus patadillas Pero Pero no No hacía gran cosa Entonces mi amigo Ted Empezó a ayudarle Y le enseñó Y le enseñó a medicar Las palomas Y le enseñó a entrenarle La persona esta Parece ser que Que es corto Está entre los cortillos Y está en buena posición En su palomar Entonces De cinco carreras Este año En pichones De cinco carreras Lleva ganadas Las cinco Cinco carreras Lleva ganadas De cinco voladas Entonces Recuerdan En el En el Video que Dije Hice De De Soy Mi Mi Short bit Mi Pembrita Pinta Ella Sus Dos de sus hijos Dos de sus pichones Las está volando Este señor Y ellos ya ganaron Primer lugar En esas De esas cinco carreras Gracias a Dios Entonces Ese señor Lleva ganando Lleva ganando Cinco carreras De cinco Todo lo que me dice Mi amigo ahora Me dice mi amigo ¿Ves? ¿Ves por qué No debes de ayudar A la gente A salir adelante? ¿Ves por qué No debes de De ayudarlos Tanto Y dejarlos Que ellos hagan Sus propias cosas? Tú les das Sus secretos Les das Tú les das Tú Lo que tú sabes Tú les das Lo que has trabajado Por muchos años Y a ver ahora ¿Cómo le voy a ganar yo a él Cuando compita contra él? Y De verdad De verdad O sea A veces A veces juzgamos Y decimos Es que la gente no ayuda Es que la gente No es todo el otro Pero O sea ¿Cómo vemos este caso? ¿Es justo? ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé ¿Verdad? Pero ahora Mi amigo dice Le enseñé Ahora ya Ya sabe volar bien Ahora no hay nadie Que lo pare Y ahora Cuando yo compita Contra él ¿Qué voy a hacer? Entonces Quizá por esta razón Muchas veces La gente No quiere Enseñar No quiere compartir Sus secretos A otra gente ¿Verdad? Porque después Ya te ganan Dicen por ahí Un señor Un señor Un viejito Dijo Yo no vendo palomas Ni regalo palomas Dijo ¿Quieren que consigan En otro lado? Dijo No Dijo Al rato Al rato Me andan ganando Con mis propias palomas Y No sé Yo no sé Si sea correcto No sea correcto ¿Verdad? Para mí Para mí Yo siento Me siento contento Me siento contento Cuando mis palomas ganan ¿Verdad? En otras manos Pero Pero quién sabe Que cuando a mí me toque Que me estén Gane y gane Con mis propios animales Que quizá sea algo 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 molesto O No sé No sé ¿Verdad? Pero Pero ahí 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 La controversia De esto Le ayudas a alguien Ese alguien Se hace Se hace bueno Se hace grande Y después Ya no puedes Ya no puedes Este Contra él Entonces Te ganija la cosa Te ganija la cosa ¿Verdad? Pero hay que seguirle Hay que seguirle echando las ganas Yo no Yo no me aguito Si 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 me ganan Pues ni modo ¿Verdad? Uno compite Este Este deporte No es fácil Para nada Es difícil Ahora Ahora tengo Voy a volar Por desgracia No por desgracia Pero bueno Sí Va a dos clubs No van a volar Con nosotros En pichones Solo vamos a volar Cinco clubs Hay unos clubs Muy pequeños Fable Creo solo trae Tres No RTA Creo traes Tres voladores Por ahí Estamos bien Estamos bien Somos Somos como Veinte palomares Creo No está tan peor Y vamos a volar La carrera B también Que son como Otros quince palomares Tal vez Más o menos Está bien Y otros Otros dos clubs Prefieren volar Separados Tienen un gran número De palomas ellos Pero Pero no quieren perder Pichones Este Este combine Está muy grande Es muy abierto Entonces a veces Es difícil para los pichones Y se llegan a perder Muchos pichones Entonces Vamos a A ver cómo A ver cómo nos va En adultas Sí vamos a volar Parece ser todos juntos Pero en pichones no Pero ahí vamos 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 Estoy muy contentillo Les digo un poquito preocupado Porque estoy un poquito atrasado Pero Ni modo Este Hay que seguirle dando Ahorita ya vamos en camino Vamos a darle unas 70 millas A estas palomitas hoy El clima está perfecto Está hermoso Hay sol No está caliente Eso vamos a ver Ok Dios les bendiga muchote Nos vemos Despuesito Ok Vamos a dejarlas ir Vamos a dejarlas ir A ver qué tal se la rifa Mis niñas A ver primero Dios Todo bien Primero Dios Primero Dios Todo bien Ahí está Vámonos mis niñas A la casa All right Vámonos Ahí está el señor sol Ya Bien chulote allá Vámonos Vámonos